Hola amigos de Diario Presente, pues seguimos nominando a los mejores maestros de Tabasco y esta vez nos venimos hasta el municipio de Teapa y hoy vamos a conocer al profesor Miguel Enrique quien fue nominado y por supuesto con muchísimos likes fue uno de los profesores ganadores de este concurso. Acompáñenme, vamos a darle sus regalos. Pues es el profesor Miguel Enrique. Sí. Bueno, pues venimos a darle un premio. A ver, vamos a pasar acá. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien. Bueno, pues miren, ustedes son partícipes de que el profesor Miguel Enrique ganó como maestro, uno de los mejores maestros, así que vamos a darle un aplauso, por favor. Gracias, se los agradezco mucho y aquí estamos para hacer biblés. ¿Cuántos años tiene el profesor? 31 años. Pues felicidades por el día de maestro atrasado, pero siempre es un buen momento para darle un buen regalo y por supuesto que mejor que en compañía de todos sus alumnos. Gracias, gracias. De veras gracias a presente por habernos dado esa oportunidad y por haberse acordado del maestro. Gracias. Algunas palabras que le quiera decir también a los otros profesores, a todos los docentes en este día que ya pasó, pero pues que siempre, por supuesto, premiado porque tienen la gran labor de educarnos. Bueno, pues decirle a los compañeros que también a ellos muchas felicitaciones por su día y que le sigan poniendo muchas ganas a esta niña que nos necesita tanto. Felicidades. Gracias, gracias. Yo quise mucho a la maestra Lupita y pues su amor al maestro y el de la maestra Lupita nunca lo vamos a olvidar. Es lo mejor que nos ha pasado y los maestros que más hemos querido, pues en realidad es el profe Miguel que siempre va a estar en nuestro corazón. Gracias. El maestro, el maestro, el maestro, el maestro. Pues les doy muchas gracias al maestro por todo lo que nos ha enseñado y les sirve que lo quiero mucho. Gracias, gracias. ¡Felicidades, maestro!